... Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 17 de mayo del 2022, décimo programa de Sin Límites edición 2022. En una tarde fría sin duda, complicada, complicada para todos los jujeños y para todo el interior del país, ¿no? El paro del transporte sin duda que genera mucho inconveniente a toda la familia para llegar al trabajo, a la escuela, bueno, todo lo que sabemos que sucede cuando pasan estas cosas. Hoy vamos a tener la visita del intendente a la capital, Raúl Chuli Jorge, pero esto va a ser después de esta pausa, va a ser después del comentario de la semana, va a estar el intendente con nosotros. Ahora vamos a la pausa, presentamos anunciantes, ya volvemos en Minuto, nada más. Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana, sin duda el comentario del día, no solamente la semana, el tema del transporte. El transporte, 72 horas de paros con una interrupción del día miércoles, muchos nos preguntamos para qué, ¿no? Porque, a ver, la gran problemática del transporte es con la gente que va a trabajar, la gente que va a censar de última con una pequeña logística, se la lleva al lugar que tiene que censar. Si el día miércoles la gente tiene que estar en la casa, nadie se puede mover, a ver, trabajan los esenciales, yo tengo que venir a trabajar acá, somos pocos los que tenemos que movernos a trabajar. Una realidad indica que hubiera sido mucho más sencillo el viernes, va a ser de nuevo un drama para toda la gente que tiene que moverse. Entonces, por supuesto, si no hay algún tipo de solución previa, digamos. Ahora, un paro que estaba prácticamente confirmado. Yo el día viernes, me acuerdo, en la radio, en Mitre, cuando hablábamos en hora de la tarde, decíamos que era un paro prácticamente seguro, porque si en la reunión del día viernes no se presenta COFESA y no se presenta el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿qué expectativa puede haber para que el día lunes vuelva a haber una reunión, se vence, no es cierto, la conciliación obligatoria, el gobierno pida cinco días más, como podía pedir, ¿y por qué le iban a dar los cinco días más si no había ningún interés en conciliar? El viernes estuvieron ausentes. Una ratificación hasta les diría que lógica, me parece que era una cuestión esperada. No obstante eso, estuvieron muy cerca de un acuerdo. A las seis de la tarde del día lunes había una posibilidad de un acuerdo, estuvieron ahí a muy poquito tiempo, pero bueno, sin duda que hay un hartazgo muy grande. Y yo creo que hay un hartazgo muy grande en el tema del transporte. ¿Cuánto tiempo hablando lo mismo? ¿Cuánto tiempo diciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo ratificando esta injusticia que existe con el tema de la distribución de los recursos, donde el 85% va a parar a la capital, a la zona del AMBA, el otro 15% para todo, el interior? Hay un hartazgo realmente con el tema del AMBA, hay un hartazgo muy grande. Porque, a ver, ¿por qué un chofer de acá tiene que cobrar menos que un chofer del AMBA? O sea, ¿por qué el ciudadano jujeño paga 54 pesos y el ciudadano de la capital paga 18? O sea, la verdad ya no tiene ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de fundamentación que valga con esto. Y siempre la discusión por migajas. La realidad es que siempre estamos discutiendo por 300 millones de pesos más para que lleguen. Y la cuestión es que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una fórmula que existe, no son difíciles de establecer, donde hay una conjunción entre kilómetros recorridos, pasajeros que se llevan. Tiene que haber una fórmula polinómica que nos obligue a decir, bueno, acá hay una distribución que va a ser equitativa, no podemos seguir privilegiando de la manera que se privilegia la zona del AMBA. No se puede seguir de esta manera, es hartante. Hay un proyecto en el Senado ahora de tres senadores, el ex gobernador Suárez de Mendoza, está la senadora Vigo, la esposa del gobernador Schiaretti en la provincia de Córdoba, está también una senadora tucumana, Ávila, que presentaron un proyecto conjunto para una distribución equitativa. No sé qué tratamiento podrá tener, lo que sí tengo claro es, en virtud de qué pueden senadores oponerse a este tema. A ver, vamos al caso concreto de que se opongan los senadores del frente de todos, porque bueno, hay una cuestión política, entonces baja la línea el presidente. ¿Con qué cara, por ejemplo, el senador Snoppe, que en Jujuy va a mirar a la gente a la calle? A ver, sale hoy a la calle y ve a todo el mundo ahí tratando de correr para pagar un taxi, pagando una cifra que no tiene, un valor que no dispone, para llegar al trabajo, al turno médico. ¿Con qué cara los senadores de cada provincia nos van a mirar? ¿Con qué cara va a salir la diputada Leila Chaer o Carolina Moisés o el diputado Ferreira a mirar a la gente si no están dispuestos a avalar una cuestión como esta de estricta justicia? ¿O alguien puede discutir que esto es justo? Usted me dirá, bueno, por un proyecto de ley, tiene que disponer de dónde salen los fondos. Y es sencillo dónde salen los fondos, no es más gasto. Es darle un equilibrio distinto a lo otro, que el ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que integra el AMBA, en vez de pagar 18 pesos, pague 40. Ni siquiera le digo que pague lo mismo que nosotros, 54. O la media del interior del país que es 51 con 92, 52 pesos. No, que pague 40. Pero no puede pagar 18 pesos. Entonces, de esos fondos que empezarían a pagar con más tarifa, en esta zona privilegiada, sale la plata para el interior. No hacen falta más erogaciones a nivel país. Hace falta una distribución más equitativa. Realmente, hace falta terminar con un privilegio. Usted me dirá, claro, acá están los votos. Si este privilegio hubiera sido de la ciudad autónoma y no estaría la provincia en el medio, no tenga ninguna duda que no existe este problema. Lo hubieran solucionado allá el primer mes que asumió Alberto Fernández. Pero es un problema político. Es más, hasta hubo alguien que presentó un proyecto para quitarle los subsidios del transporte a la ciudad autónoma. Lo que pasa es que ya era muy alevoso. Es decir, ¿cómo le va a quitar a la ciudad autónoma y no le va a quitar a Kicillof? Ya era el colmo. O sea... Pero aquí el problema es netamente político, sin duda. Y en el medio estamos nosotros, que somos el sangui de este tema. El subsidio en el cuatrimestre que va del 2022, cifras oficiales, porque ahora estamos en plena observación del Fondo Monetario Internacional. Los subsidios distribuidos al transporte en el año 2022, cifras exactas, ¿eh? 83.278 millones de pesos. Revíselo, no me equivoco, nada. Está redondeado nada más. El interior se ha llevado cuatro cuotas de 3.200, las cuales todavía no están pagadas una, ¿sí? Pero pongamos que están de vengadas, trabajemos sobre los de vengados. 3.200 por 4, 12.800 millones de pesos. ¿Sabe cuánto es eso de los 83? El 15,5%. El resto se lo llevó la ciudad autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. 67.478 millones de pesos. O sea, el ejemplo que usted quiere, váyase para atrás, tome cuando usted quiera. Y esto es así. Esta diferencia es así. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿De quién es la culpa de esto? ¿Es la culpa de la UTA? No, no. La verdad hay un hartazgo tan grande que creo que nunca ha sido un paro tan justo. ¿Por qué tienen que cobrar en la UTA un chofer menos que lo que cobran otro? ¿Por qué? ¿En virtud de qué? ¿De qué privilegio? ¿Es culpa de los empresarios? No, los empresarios lo están fundiendo. El servicio va a ser cada vez peor, lamentablemente. Este es el problema. No van a poder dar un buen servicio. Pase por los carrolones, va a haber la cantidad de unidades que hay puestas sobre tacos de madera, sin cubierta. O sea, están viviendo un momento, la verdad, atrasos en los pagos, los 9.31. Están sofocando problemas que son cada vez más intensos. ¿Y por qué lo están fundiendo? Porque están en el medio de una pinza. No puede haber más tarifa, es lógico. No puede haber más tarifa en Jujuy cuando se da otro tipo de inequidad. Tiene que venir la solución por otro lado. ¿Es culpa de la provincia o del municipio? ¿Por qué? Quieren hacer que la provincia ponga el mismo valor que pone la nación en el subsidio. ¿Por qué? Si es un valor totalmente inequitativo. ¿Por qué lo van a hacer participar a las provincias o los municipios de esto? Si lo tienen que poner en nación. Tienen que distribuir con otro equilibrio. ¿Por qué va a poner Jujuy la plata que no tiene? Si tienen que venir de allá, con una equidad distinta, con justicia tienen que venir. Este es el verdadero debate. ¿Por qué no lo damos de una vez por todas? ¿Por qué no presenta este proyecto de ley en serio? Y veamos a ver quién es quién, quién es los votos, quién no. Pero hay que dar por terminado esto. Sinceramente es hartante. Todos los días hablamos de lo mismo. Es hartante. El problema es uno solo. Es nación. Este es el verdadero problema. Acá hay un problema que yo me imagino de haber una discusión eterna entre el ministro de Transporte y el ministro de Economía, que para con lo son, dentro del gobierno, dentro del oficialismo, dos fracciones totalmente distintas. Donde yo no te mando la plata y el ministro te dice ah, vos no me mandas la plata, te voy a hacer un paro de todo el interior y va a ver el lío que vas a tener. Y nosotros estamos al medio. O sea, acá hay dos que se perden a ver quién la tiene más grande y nosotros estamos al medio. Todo el interior está al medio. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Hubo primeros visos de solución, se juntaron los 10 gobernadores del Noanea. Por todos lados. Hay que terminarlo una vez por todas. Es insostenible esto. Realmente así planteado como está, es insostenible. El interior hoy en la Argentina, somos los kelpers de la Argentina. Nunca hubo una Argentina más desigual que esta que estamos viendo ahora. El otro día se le escapó a Larreta cuando firmaron un convenio de turismo en Corrientes. Se le escapó este tema. Que nunca hubo un gobierno más unitario que el que plantó Néstor Kirchner. Se le escapó porque no es un tipo confrontativo este Rodríguez Larreta. Pero se le fue. Pero esta es la realidad. Si no, póngase a analizar. Acabamos de hablar del tema del transporte. Usted va a cargar GNC. ¿Me quiere explicar por qué yo tengo que pagar 20 pesos más el metro cúbico de GNC que lo que pagan en Buenos Aires? Vaya a cargar NAPTA. ¿Por qué la NAPTA Super vale 7 pesos más que lo que vaya allá? Vaya a la industria. ¿Por qué tienen que pagar 8 dólares el millón de BTU cuando lo pagan 3,50 en el centro del país? Vaya al ejemplo que usted quiera. Vaya a la luz. ¿Por qué de Norte y de Sur siguen siendo entidad que la tenemos que subsidiar ante todo? El jueves AISA tiene la audiencia pública por el valor del agua. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con el valor del agua para darle el agua a la zona de Lamba? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Tenemos nuestra propia problemática del agua. Agarre lo que usted quiera y se va a dar cuenta de la inequidad que tenemos. Y es insostenible. Por eso digo, somos los kelpers de la Argentina. Hay un punto que se tiene que acabar o siempre vamos a tener la obediencia de vida donde la política no dice nada porque hoy el dueño era lapicera. Y tiene que haber un punto que hay que trazar una línea. Y ese momento es ahora. No podemos estar todo el interior con el transporte parado. Mientras unos pícaros pagan 18 pesos para subirse a un colectivo. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando entre todos nosotros. Tiene que haber un equilibrio. La verdad. Y la discusión creo que es hoy. Creo que es hoy. Nunca para mí hubo un paro tan justo como esto. Hay que sentarse y patear el tablero una vez por todas. Pero hay que patearlo en serio. No hay que permitir que nos vuelvan a dar la migaja y decir 300 millones de pesos más y veamos qué. No. Hay que buscar un equilibrio en serio. En serio hay que buscar el equilibrio. No puede ser justo este. No puede haber dos argentinas tan divididas como esta. Pero tan marcada la división. Es increíble. Toque lo que usted toque y se va a dar cuenta que es así. ¿Hasta cuándo? Bueno. Pelea Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Es un tema de la semana. Se fue de gira Alberto Fernández. Era una gira. Lejos de capitalizarla para ver lo que iba a hacer. Llegamos a la conclusión que no sabía ni a qué iba la gira. Pero lejos de capitalizarla en esto empezó desde allá a pelearse. Algo que diplomáticamente no se hace. Desde allá confrontó permanentemente. Todos los días fue una confrontación distinta con Cristina Fernández de Kirchner. Es insostenible ya. Porque mientras se pelean al mejor estilo Pimpinela hay un país que necesita decisiones, que necesita armonía, que hay que buscar puntos de equidistancia en algunas cosas. No se puede atacar los problemas que tenemos. No se puede tener una política inflacionaria peleando. No se puede tener una política energética cuando los funcionarios de energía no se hablan entre sí. Los subsecretarios no se hablan con el ministro. No se puede tener esto así. Pero los ejemplos que hay, a ver, en mi gobierno no se escondieron los pobres. Se dijeron de todo. O sea, Aníbal que le dice a Cristina que se presenta, si es que tiene una opinión distinta. El chino Novarro hoy que dijo el 50% de los afiliados del PJ monarense son truchos. Qué linda... Está bien, se pegan entre ellos, pero qué linda imagen que dan de la política cuando dicen esto. 50% de los afiliados son truchos. O sea, tiene una mirada muy parcial Cristina. Me voy a presentar sí o sí a las 24 horas, digo, no estoy pensando en la reelección. Realmente es inentendible, es muy difícil. Es muy difícil en un país que no logra conjugar la cúpula, la cabeza, no se pone de acuerdo. ¿Qué podemos esperar para el resto? ¿Cómo empezamos a cerrar este tema? Catopodes, digo, no tenemos que escuchar a Cristina. Ella tiene que obedecer, ella tiene que hacer la política que marca Alberto Fernández. Máximo Kirchner habló de obedecer. Ejercer el poder tiene que obedecer. ¿Obedecer qué? Estamos en el regimiento, ¿dónde estamos? Estamos en la escuela donde nos dicen que hay que obedecer porque somos chicos, nos están educando. En democracia la palabra obedecer es complicada. ¿Qué quiso decir Máximo Kirchner con esto? Pero esto es lo que vemos todos los días. O sea, vemos un país que no tiene ninguna conducción, que no saben dónde van y lo vemos discutir todos los días. Yo me imagino que estoy en el quirófano, me están para la anestesia y lo veo pelearse al cirujano con el anestesista porque dice, a ver, vamos a abrir de acá o de acá y a mí me están a punto de dormirme para operarme. Esta es la Argentina de hoy. Quienes nos conducen tan como perro y gato todo el día peleándose, es difícil construir así. Es difícil. Cristina Fernández de Kirchner le dijo que no tenía legitimidad, legitimidad para gobernar. Máximo le dijo que tiene el apoyo del FMI, que tiene el apoyo de las organizaciones sociales y de Clarín. ¿Cuál es el drama con Clarín? Como decían hoy en la editorialista, es de Clarín y al final de cuentas fue Alberto Fernández, fue Néstor Kirchner los que oficializaron la fusión de Clarín en su momento. ¿Cuál era el drama? ¿Qué está pasando en esto que no nos terminamos de entender en la Argentina? Bueno, la Corte Suprema de Justicia en Rosario, 126 jueces se juntaron en un acto impactante, muy fuerte, de una solidez política muy grande, con un mensaje de unidad muy grande. ¿Algo empieza a cambiar? Lo dejo como una pregunta, donde da la sensación que sí, algo empieza a cambiar. Dejaron en claro la cobertura de cargo. 13 juzgados son los que no están cubiertos en Rosario. Y algo está empezando a cambiar, porque hay ejemplos de sobra, ¿no? A ver lo de la jueza María Eugenia Maistegui de San Nicolás, donde empieza a haber otro tipo de situación, mantuvo detenido a los dos camineros. Es verdad, hoy están embistiendo fuertemente contra ella, están estresadas, pero hoy da la sensación de que hay una justicia con un respaldo posterior. La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, que lo llevó, su investigación lo llevó preso a Sergio Uribarri, donde había un jury para echarla allá. Bueno, hoy está paralizado eso, vamos a ver en qué tipo de definición tienen. El juez de Rosario, Marcelo Bailaque, que quedó oficializada su denuncia, ahora por dos fiscales, que mantenía uno, lo que lo atacaba a los monos, lo mantenía protegido. ¿Qué es lo que está pasando en gran parte? Y aspiraba a ser uno de los ascensos, ¿no? Bailaque aspiraba a ser uno de los ascensos. Bueno, esto está paralizado. Se paralizó lo del juez Bento de Mendoza, ¿se acuerdan? Que estaba en el concurso. Bueno, ahí sí, la magistratura se reunió, le puso fin. Algo está empezando a cambiar. La denuncia de la mafia carcelaria, renunció muy fuerte el ministro de Justicia, acusó muy fuerte al integrante de la Corte, pero la realidad es que hay una mafia carcelaria muy grande. ¿Se acuerdan que no tenían teléfono fijo en la celda? Hay una mafia carcelaria grande. Me parece que algo está cambiando. Muchos vemos en la justicia la posibilidad de empezar a recuperar la institucionalidad. Eso que dice es lo último que nos queda. Bueno, eso último que nos queda da la sensación que está reaccionando. Hay que mirarlo con mucha atención, con mucha atención. A Horacio Rosati hay que mirarlo con mucha atención. Pueden llegar a pasar cosas que uno no se imaginaba que pasen. La Corte también estaba peleada entre sí. Andaba una muestra de unidad muy grande y están yendo a los programas a tratar de marcar un mensaje de unidad. Muy, pero muy grande. Esperemos que este sea el raseguro y sea algo que empiece a cambiar las cosas con cimientos distintos. Un último comentario. El Senado. 5.175 empleados en el Senado. Tiene un presupuesto de 25.931 millones, de los cuales 23.747, el 91% se va en sueldo. Pero 5.175 sigue creciendo día a día. Ha bajado en los últimos dos años 290, pero la realidad sigue manteniendo empleados en la imprenta. ¿Qué se imprime ahora? A ver, explíqueme todo por Internet. ¿Qué es lo que se imprime? Biblioteca. La gente sigue yendo a la biblioteca un poco, sí, pero no saben ni dónde poner los 5.175 empleados. Hay 12 senadores que tienen más de 30 asesores. Entre ellos, nuestro benemérito Guillermo Esnope. 38 asesores. ¿Me quiere decir qué hacen los 38 asesores? Sinceramente. A ver, ¿dónde los sienta? ¿Cómo los tienen? ¿Cómo trabajan? 38 personas. ¿Qué es una pyme? ¿Qué es? ¿Qué producen? Con todo respeto los senadores, van a tener 38 asesores. 44 tiene Gerardo Montenegro de Santiago del Estero. 44. ¿Qué es lo que producen? Sinceramente, es un país que está en crisis, que hay que empezar a tratar de sacarlo del pozo, que necesita ajustes de todo tipo. La política no va a hacer ajustes, esto no se va a ajustar. Hace falta ver, me gustaría, lo invito al senador Enope que me explique, en qué trabajan los 38 asesores. Sería bueno ver, poner sobre la mesa, y decir, bueno, acá están, empezaron. Estos son, ¿qué tareas hace cada uno? ¿Dónde trabajan? ¿En qué tiempo? 38 personas, un senador, la verdad. Honestamente. Es una vergüenza. Entonces, no se quejen cuando aparecen estos emergentes, como te aparece un Millet, Dios nos libre y nos guarde, pero aparecen estos emergentes, que con un mensaje rupturista completamente, que no sirven, que son peligrosos, pero claro, la gente en el hartazgo, en el hartazgo cada vez dice, no, yo voy a votar Millet. Y estamos jugando con fuego en la Argentina. Estamos realmente jugando con fuego en este tipo de cosas. Una cosa es la simpatía, el peinado, la forma de vestirse, todo está bien. Entonces, lo imaginan la Casa Rosada, lo quiere ver sentado acá, pero estamos jugando con fuego. Ahora, cuando la política nos da estos mensajes, de que no le importa nada, de que lo único que defiende es lo suyo, es complicado. Es muy complicado. Así crecen estos tipos de personajes. Y así ha pasado en muchos lugares, pasó en lugares de América, y así son los conflictos que tiene el interno. Hay que mirarlo con cuidado. Creo que estamos en momentos de cambio, pero sería bueno que el cambio entiendan que es para todos. Cada uno defiende su quinta, y cada uno cree que el ajuste lo tiene que hacer otro, y lo tenemos que hacer todos. Vamos a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque, acompañado por el arquitecto Raúl Jorge, Intendente de la Capital. Chuli, gracias por venir. Alberto, buenas tardes. Bueno, empecemos por el transporte. Realmente estamos viviendo una jornada, una jornada muy particular. Recién estuvo Guillermo Marenco también en el noticiero. Bueno, jornada complicada para toda la comunidad. Así es. Comparto totalmente tu visión. La profunda injusticia que existe en un país que se dice federal, pero en este tema es unitario totalmente. Tenemos una inequidad total con AMBA, con la ciudad de Buenos Aires, donde el transporte cuesta la mitad. En un país que debería fomentar justamente el interior profundo, periférico, y donde evidentemente este tipo de política de los subsidios, que es una política de Estado que la utilizan en todo el mundo, digamos, tiene otro tipo de repercusión en países más democráticos y federales, como Francia, para dar un ejemplo, que se subsidia el subte, se subsidia el colectivo, pero en forma pareja entre las ciudades. Hay una ecuación polinómica que implica una división exacta para cualquier ciudadano que tiene que tener ese fundamento de sentirse igual en un mismo país, en un mismo territorio. Hoy estamos en un tercio nosotros, 18 contra 54, estamos en un tercio. Es tremenda la diferencia que existe, por lo cual se hace difícil ese dogma que de alguna manera era fomentar que la gente del interior no vaya a vivir a las grandes capitales, o en este caso a Buenos Aires, generando políticas distributivas y de aliento, como puede ser el transporte, que pesa y mucho en cualquier hogar. ¿Qué novedad hay de último momento hubo? Me imagino que a la luz de esto hubo contactos, ¿hay alguna posibilidad de un diálogo? Mirá, está muy centrado el tema en Buenos Aires, las cámaras y la UTA está muy firme en esto, hay una visión muy directa de la UTA interior, de defender justamente el tema de una repartición mucho más equitativa de los subsidios, y también de todas las empresas que forman el conglomerado de FATAP y todo lo que concentra esta visión del interior. Hay también un deterioro enorme en cuestiones como la que visualizamos hace cinco años para atrás en esto de que se posibilita alguna ecuación que permita actualizar las flotas, mejorar el sistema en general, el sistema está deteriorado, tu visión de que estamos con un sistema que está pendiente de un hilo en la calidad fundamentalmente, es algo que nos preocupa, nos preocupa todo el interior. Yo este tema tuve oportunidad de hablarlo en múltiples reuniones de los intendentes del interior profundo, y realmente estamos todos en una situación muy límite con este servicio que es esencial para las ciudades. Aparte, lo que se ve a simple vista, decir, no, pero mirá, los colectivos están caídos, yo pasaba por un canchón y miraba colectivos que están sobre madera, que están sin cubierta, eso es una parte de lo que está en visión. Pero dentro de las empresas también se están viviendo momentos complicados de atrasos impositivos, cuando vos empezás a dejar de pagar los 9.31, viene la AFIP, te embarga las cuentas, o sea, hoy es un día a día, el empresario va pateando y pateando y pateando y va generando una crisis interna que no se la ve, la conoce el empresario. Así es, se desarman colectivos para terminar de armar otros, hay situaciones difíciles con los insumos, el tema del precio de las cubiertas que forman parte de esas ecuaciones que significan también tener que estar mirando los costos. Yo, como intendente, no voy a dejar que el tema de una discusión como lo tarifario vaya a una tarifa que sea populista y que signifique que los colectivos pasen como pasaron en el 2005, el 2004, que se quedaban los colectivos, que andaban sin frenos, que andaban sin cubiertas. Tenemos una gran responsabilidad sobre los transportados, por eso tenemos que tener una ecuación mínima que permita dar un servicio como el que se merece la gente. Yo sé que los estudios de costo hoy trabajan sobre un valor de gasoil que es el oficial, no están pagando un 30% más. Así es. Que eso está pasando hoy para conseguirlo. Y por otro lado, nosotros hacemos esfuerzos, lo voy a hacer mientras siga siendo intendente, de seguir dando beneficios como el BEGO, que vino para quedarse para siempre, que la gente por ahí se olvida, que acá en esta ciudad, como en pocas ciudades del país, los estudiantes pueden viajar gratuitamente a recibir educación. Bueno, esto es una cosa que también tiene que ver con un gran esfuerzo que hace esta ciudad. ¿Hubo algún tipo de novedad? ¿Si proyectos, esto como presentaron tres senadores, podían funcionar? ¿Escuchaste algo? ¿Llegaron novedades? Mirá, llegan novedades interesantes. Yo hoy vi un tuit de Uñac, de San Juan, que en coincidencia con lo que dice nuestro gobernador, que fue tal vez el que levantó por primera vez la bandera, inclusive hasta teniendo una dura discusión con Horacio Rodríguez Larreta, planteó este tema de las tarifas, las tarifas de luz, de agua, y fundamentalmente del transporte, que yo creo que marca una situación de que hay que dar un debate nacional, y donde la población, muchos que están activando otro tipo de discusiones, les exijan a los diputados nacionales, a los senadores nacionales, que voten, y voten por la gente, y voten por el interior, en un tema que no es menor. Lo dije también en mi comentario hoy, forma parte de con qué cara van a mirar a la gente, porque dicen que vamos a defender los intereses de Jujuy, y la gente, bueno, muchachos, llegó el momento de defenderlos, son los representantes de la provincia de Jujuy, y tienen que votar, como en todo el interior, es una cuestión que es de razonabilidad total, así que me parece que en este sentido, la ciudadanía tiene que estar muy atenta a lo que pase con estos proyectos. Cambiemos de tema, Julio, si te parece. Vandalismo, me llamó mucho, no solamente en las cuestiones municipales, locales, nos pasó, nos pasó en la Plaza de los Emigrantes, nos pasó en Chíjar, en una plaza también, y nos pasó con el Monumento de la Independencia, en Omahuaca, o sea, no solamente hay como un crecimiento, pero de cosas distintas, porque en Omahuaca, un turista tirado a no sé qué, lo de acá he visto mucho acto dañino de romper señalética, de, por ejemplo, en el barrio mío, carteles, ¿está pasando mucho esto? Está pasando esto, hay una parte de la sociedad que se extralimita en sus expresiones, otra que hace negocios con esto, el tema de todos los materiales que están en relación al cobre, como puede ser el tendido eléctrico, ha significado que en horas de la mañana, y si no fuera por las cámaras, no podremos haber detenido con la policía a tipos que hacen vandalismo y que venden el cobre, se han descubierto enormes cantidades de kilos de cobre, inclusive en algunos miembros de, o relacionados con servicios eléctricos del municipio, unos cuantos empleados que conocen, nadie mete mano en las redes de alta tensión, con los disyuntores, con los controladores, con el cable, y esto está pasando, forma parte del día a día, por lo cual a veces sectores enteros se quedan sin luz, cosa que es muy peligrosa, pero... también que están sacando algún cable, se detienen con esa herramienta extraordinaria, que es el celular, y graban y denuncian inmediatamente al 911, o al teléfono de servicios eléctricos, lo que está pasando, y podemos actuar inmediatamente. Juli, estamos en mayo, si bien es cierto, nos llovió fuerte antes de ayer, la realidad que está por empezar a pasar el periodo de lluvia, ¿están preparando algo en el tema calles? ¿Hay un deterioro grande en las calles, digamos? Efectivamente, tenemos un plan de pavimentación, uno viene de la mano de un financiamiento que está regulando y activando la provincia para todos los municipios, y otro lo vamos a hacer con recursos propios, estamos preparando pliegos para licitar alguna parte en material negro, o sea, en bituminoso o asfáltico, y otro en hormigón, y estamos también con una tercera vía, que es la vieja obra de mejora, que es con aporte de los vecinos y mano de obra municipal, lo cual nos permitió el año pasado hacer más de 30 cuadras en distintos barrios, y esto es una cuestión que me interesa difundirlo, porque yo creo que una inversión de un vecino, que tiene un lote, una casa, que invierte en el cordón cuneta o en el pavimento, inmediatamente hace levantar el valor venal, el valor inmobiliario de esa propiedad, en un 20% por el solo hecho de tener esa obra, así que es una inversión que también, bueno, obviamente mejora el barrio y mejora la calidad de vida de muchos. He visto pavimentación el año pasado sobre todo de este asfalto, que es decir, ¿esa máquina es del municipio? Nosotros contratamos normalmente lo que es bituminoso, porque exige grandes cantidades de máquinas y es muy caro poner en funcionamiento una planta. Es decir, en un día te asfalta... Sí, pero tenés que contratar no menos de 50 cuadras, si no, no te prenden las empresas, que acá hay tres empresas locales que hacen ese tipo de pavimento, pero necesitan volumen para poder justificar la puesta en marcha de este tipo de equipamiento. Lo asfáltico, lo bituminoso, lo que se conoce como el pavimento negro. Claro, que es mucho menos duradero porque se hace en un ratito, digamos. Sí, es mucho... Sí, inclusive se pone en funcionamiento a las 24 horas. Es dinámico en ese sentido. El hormigón hay que esperar 23 días para que fragúe bien. Es distinto. Por supuesto que uno dura 40 años, el otro dura 10. Así que... Pero hay... Y también depende de las pendientes. Nosotros tenemos calles con muchas pendientes que el asfáltico no dura. El asfalto ese es para repavimentar, porque he visto que cuando es tierra a tierra se hace con cemento, digamos. No siempre. A veces, a veces, si las pendientes no son tan pronunciadas, se puede trabajar con el asfáltico. Y fundamentalmente lo que hay que trabajar y cambia mucho también la dinámica de la ciudad es el cordón cuneta. El cordón cuneta nivela las veredas, puede producir... Es muy triste ver que hay muchos loteos que se aprobaron hace muchísimos años que se aprobaron sin cordón cuneta. Con lo cual, entre casa y casa hay diferencias de niveles entre las veredas y hay que recurrir a rampas, en el mejor de los casos, o a escaleras. Y eso realmente dificulta la inclusión y la posibilidad de tener un barrio, un sector de la ciudad mejor urbanizado. En el tema de luminarias están haciendo algo parecido a lo que me dijiste recién, de pavimentar. A mí me tocó la experiencia de pavimentar esta... intercambiando la actividad privada y la pública. Digamos, nosotros, el municipio nos puso toda la mano de obra, nosotros pusimos el material y pavimentamos la puerta de mecánica. Pero también están haciendo esto con el tema de luminarias. En los distintos barrios, a través de servicios eléctricos, también con luces LED galponeras que son, digamos, aportadas por vecinos, nos permite mejorar notablemente muchos sectores barriales y este es otro tema que efectivamente da un resultado importantísimo. Más allá de los esfuerzos que estamos haciendo. No sé si han notado los vecinos, hace algunos días terminamos una obra que vamos a inaugurar el 25 de mayo, que es la iluminación total de la Plaza Belgrano con LED. Bueno, siguiendo algo que hizo Provincia en la Plaza España, detrás de la Casa de Gobierno, estamos poniendo en valor con la obra del Cabildo La Provincia, nosotros con el Paseo Sarmiento, que ha sido una interacción entre lo privado y lo público. Bueno, toda esta situación de una plaza desplazada, una plaza que es diferente a todas las plazas del norte argentino, porque la Ruta 9 hizo que la calle Belgrano sea más importante que este lugar tan emblemático, tan importante para nuestra historia, como fue la Plaza Belgrano. Así que a mí me da mucha satisfacción ver la utilización que tienen, sobre todo la juventud, que antes no veíamos eso, nunca íbamos a tomar mate a la Plaza Belgrano, o era la antesala, la entrada al colegio nacional o comercial, o como sea, pero hoy se ven muchos chicos que están en las facultades, que van con el mate bajo el brazo, y van poblando distintos sectores de las plazas, y eso creo que para la urbanidad en general de la ciudad, y lo que logramos como cambio paradigmático con el río Cibici, con el nuevo parque General Arias, y todo lo que significan las ciclovías, está generando toda una manera diferente de vivir la ciudad. Le pregunto al urbanista, no al intendente, pero de repente el otro día hablaron del Hotel Amerian en esta zona, vos me estás contando de la zona de la plaza, lo que está cambiando la plaza, la gastronomía le está dando un perfil totalmente distinto, y hoy la vive el jujeño de una manera que nunca la vivió. La plaza de Jujuy en un momento dado no tenía un lugar donde tomaba un café, era una cosa muy particular, y hoy está cambiando su filosofía, tiene el shopping ahí, tiene como decía la obra del Cabildo, ¿esta es la zona? Así es, yo creo que es una de las zonas, yo creo que hay que potenciar todo el centro y el casco histórico, hemos firmado hace un par de días, con la anuencia del gobernador, por supuesto en su plan quinquenal de obras, que ha sido aprobado por ley, se incluyó el mercado 6 de agosto, ya está licitada, y se va a empezar la obra el día lunes, nosotros estamos haciendo una gran apuesta también al cambio paradigmático de un lugar que va a ser digno para los vecinos de San Salvador de Jujuy, cambiando esa visión de que era un lugar que entraba a la gente grande únicamente, para generar gastronomía de primera, generar también allí un polo de atracción turística, y con el gobernador hablamos de un sueño que tenemos conjuntamente, de potenciar todo lo que va a ser el Eje Alvear, que tiene monumentos históricos, y monumentos que valen la pena ponerlos en valor, como la Escuela Belgrano, el Teatro Mitre, la esquina del Banco Macro, nuestro mercado, la Facultad de Ciencias Económicas, tanto el Banco Nación, tantos edificios que, con una semi-peatonalización, parecido a lo que es la calle Belgrano, también poner en valor un eje paralelo a Belgrano, para generar un circuito, que cuando esté terminado el cabildo, nos va a generar otra visión también urbanística, muy fuerte, muy potente. ¿Vamos camino a levantar el estacionamiento en el centro? Vamos en camino a generar otras alternativas para el estacionamiento, está plasmado en alguna ordenanza, que me tocó trabajar cuando fui concejal, fomentamos, yo digo que un jujeño que tiene un lote, y invierte para hacer una playa de estacionamiento en altura, con muchos lugares, es un héroe provincial, digamos. Creo que nos hace falta ir buscando este tipo de cuestiones, y también entender, no nos gusta extralimitarnos con el estacionamiento, tenemos una concesión que este internet te la defiende, yo defiendo a los discapacitados, a los de la cooperativa, me parece que tener 96 puestos de trabajo ahí, hay que respetarlos, hay que ponerlos en altura, porque es gente que necesita de ese trabajo, y no sé si lo conseguiría en otro lugar, pero por cierto que se tiene que ir ampliando toda esta cuestión, y sobre todo buscar alternativas, como lo están buscando todas las ciudades del planeta, alternativas al transporte, en la bicicleta, en buscar otro tipo de alternativas con el transporte público, por eso también aparece el Metrobús aquí en Cujuy, tenemos más proyectos, por supuesto muy caros de financiar, pero vamos por otra manera de circular. El ascensor urbano, que es el primero en el país, hemos sido felicitados por muchos intendentes por esta obra, estamos trabajando con un segundo ascensor, que va a ir a Villa Belgrano, estamos trabajando con el diseño, y buscando financiamiento para el mismo, esto permite, por ejemplo, en toda la zona de Moreno, Cuyaya, etc., un movimiento de más de 3.500 pasajeros día, a un costo mínimo, porque esto también se especulaba, y se decía como tantas cosas, cuando proponemos algo del municipio, que se iba a cobrar, que iba a haber subes, etc., no cobramos un centavo, tenemos un servicio de excelencia, ponemos personal para que hagan todos los movimientos, que tienen que ver con el cuidado permanente de ese sector, y bueno, hay 3.500 vecinos diarios, esto proyectado a lo que es un año, nos pasa el millón de movimientos, a un costo de 22.000 pesos por mes, que es nada para el municipio, pero es un gran servicio para todos los vecinos, este sector, bueno, que forma parte de los primeros barrios urbanizados de Jujuy. Recién me nombraste a Manuel Arias, me nombraste a la plaza, digamos, estamos a día del bicentenario, del paso a la inmortalidad, ¿qué prepara el municipio para esto? Bueno, estamos preparando un gran monumento, en el parque que lleva su nombre, en el acceso a la ciudad, en el acceso sur, se está trabajando en los términos de ese monumento, que va a llevar una figura ecuestre, en bronce, para que sea tal como la última que se instaló, que fue el San Martín en los 70, el Belgrano ya tiene más de 100 años, y que también simbolice lo que ha sido el general Eduardo Arias, que ni los jujeños conocen el valor de alguien que ha sido el símbolo de la guerra gaucha, del valor que tiene el gaucho jujeño en esto, y fundamentalmente la persona destacada por Belgrano y por Güemes como el paladín de la defensa de los intereses de la patria en los lugares más hostiles, como la quebrada de Humahuaca, como Yavi, como la quebrada del Senta, todos estos lugares hostiles, y que Güemes tal vez los manejaba, sin el Zoom como existe ahora, pero con un hombre que dejó su vida por la libertad de la patria. Pasé que ayer, pasé casualmente, dije ¿qué es lo que están haciendo acá? Lo miré, y bueno, ahora me estoy enterando, digamos, pero ayer casualmente me llamó la atención, lo vi, y me llamó mucho la atención. Bueno, todo esto trabajando con la comisión, con el Doctor Club, con un montón de actores que tienen que ver con distintas áreas, desde lo histórico, lo cultural. ¿Se llega al 17 de junio? ¿Al 16 de junio? Mira, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar, y si no llegamos, vamos a llegar este año, seguro. Es una obra compleja, el monumento va a ir a 9 metros de altura, queremos que todo vecino que entre en colectivo o en vehículo, cuando entre a la ciudad por la ex avenida Sabio, tengo una referencia histórica de este extraordinario prócer que tenemos, que también tenemos el deber de difundirlo en las escuelas, tenemos que saber que Eduardo Arias ha dejado su sangre por esta tierra, su tierra querida, y que me parece que tenemos el deber de rendirle un gran homenaje, así como tal vez por la pandemia no lo pudimos hacer con Belgrano, creo que va a ser una gran oportunidad. Esperemos llegar bien a esa fecha y poder hacerlo. Estamos un pedido pasado de hora, pero te doy dos minutos para que me digas lo que vos quieras, porque por ahí no te pregunté algo que querías decir, te doy los últimos minutos para que me cuentes algo que por ahí yo en mis preguntas... Bueno, por ahí lo que se le ocurre un poco al periodismo y a mucha gente que me paga en la calle, ver los futuros políticos, ya muchos están barajando que qué vamos a hacer cada uno. Yo quiero decirles que estoy muy tranquilo donde estoy, estoy en modo intendente, quiero acompañar a mi partido y al proyecto del gobernador Gerardo Morales en esta patriada que está por hacer justamente uno de los presidenciables federalistas, el único, el que creo que representa los intereses de todo el país, por eso también está caminando desde Jujuy, Ushuaia, con tanta fuerza y la Unión Cívica Radical, un partido histórico, creo que va a estar presente en este método de las PASO para poder delimitar eso. Y yo formo parte de un conjunto de dirigentes que vamos a tratar de elegir las mejores estrategias para poder llegar bien al 2023 cuando yo creo que aparecen así expresiones contundentes como el golpe de Casero sobre la mesa, que lo acompaño. Yo creo que no significó algo en contra del periodista, sino que significó tal vez la reacción de un pueblo que está harto, que está cansado, que está esperando reacciones de la política. No estoy de acuerdo con la palabra casta, me parece que la política tiene que reaccionar ante las cuestiones que necesita la gente con proyectos serios. Gerardo Morales ha sido el primer político que expresó tenemos que llegar con un plan y está trabajando con todos los institutos que tienen tanto la Unión Cívica Radical como Juntos por el Cambio para que busquemos las mejores ideas. Tiene, me parece, una idea preclara, así como ha hecho un gran gobierno, tal vez el mejor de los últimos 100 años en Jujuy, de ver también la proyección de la economía tan importante para que resurja nuestro país, de buscar en economistas que no están en la palestra de todos, pero sí tienen una visión del desarrollismo o del crecimiento de las economías regionales y en ese sentido el ejemplo lo da con su gestión. Por eso, bueno, me parece que vienen tiempos donde... ¿Y Chuli dónde va a estar? Voy a estar donde tenga que estar. Yo creo que... Yo no te iba a preguntar nada de política, pero vos abierta la puerta. No, me imagino, yo te veo a la cara y ya... Vos abierta la puerta. No, yo me imagino que hoy por hoy estas cuestiones están... Me parece que es una irresponsabilidad hablar de candidaturas en estos momentos. Me parece que nuestro partido tiene que estar en condiciones de tener una cantidad de variables y elegir justamente... ¿Pensás en la gobernación? Yo pienso que tengo que ser útil en donde pueda cerrar un esquema de trabajo colectivo con el radicalismo, con nuestro frente. Yo voy a estar donde tenga que estar, ya se lo dije al gobernador, por ahora mi función es esta, me parece una irresponsabilidad ya empezar a pensar en estas cuestiones porque eso genera alguna distracción en lo que tenemos que estar. La gente está muy mal, la gente necesita que los intendentes estemos viendo los problemas diarios, que estemos en estas cosas como la que planteaste vos, lo del transporte. Mirá si voy a estar pensando en otras cosas. Así que... Por eso no había pensado en otras cosas. Yo prometo, si tengo que largar alguna primicia, que se yo, venir aquí a este programa con vos, Alberto. Te agradezco la visita de ahí. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la Frecuencia 4 de Canal 4. Muy buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!